Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya tenemos la Copa KC de Noviembre Así que nos toca ver los mejores decks para esta copa Los decks que más vamos a estar viendo en ella Y los que van a estar en los tops Como siempre vamos a estarnos apoyando en el estudio de decks Lista de decks, nos vamos a ir para ver los diferentes decks Y que si ustedes también los puedan copiar, el que a ustedes más les guste Nos vamos a la lista de decks enviados Y aquí ya es donde podemos empezar a buscar el deck que más queramos Empecemos por los Cristrones ¿Cristón? Creo que es Vamos a ver Yep, ahí están Bueno, esos no son cristones, ese sí es un cristón, vale Y vamos a ver si es un buen ejemplo Sí, es un muy buen ejemplo para el deck de los cristones Que en mi caso voy a estar poniendo como Tier 1 Ahora que ya no están las Witchcraft Al final de todas maneras voy a estar poniendo mi tier list Pero que considero que es lo mejor y lo más usado Lo más poderoso y lo más usado Y los precios debido a falta de tiempo los voy a estar poniendo en un mensaje anclado En los comentarios o en la descripción del video Y luego especialmente por este deck que es muy muy caro Pero bueno, lo primero que necesitas son los tres Asufnir Muy bueno porque se invoca especialmente Y aparte te acelera tu deck Es prácticamente el esencial Es el UR Es el más difícil de conseguir Luego tenemos una carta que no sale en la misma caja Pero que también es muy importante El Wyverno prácticamente Que este te puede buscar cartas de Magi y Trampa Y precisamente en la misma caja sale la carta de Trampa Impacto Cristón Santiago gracias por seguirme en Twitch Bienvenido a la Zanofam Y bueno aquí hay gente que usa dos de estas O hay gente que usa el otro que está restringido a dos No me acuerdo como se llama Es uno plateado Entonces ahí tienen dos opciones Ya sea meter dos de estas trampas O meter nada más una Y el otro monstruo que está limitado a dos Luego también normalmente se usan dos de los Smirgols Luego también se usan de dos a tres cítricos Uno de estos Uno de estos Y la mayoría siempre usa tres resigladores de chatarra Para crear su cementerio Además de eso hay decks que llevan el portarruedas psíquico Porque si se fijan hay muchos monstruos que son de nivel 3 Entonces portarruedas psíquico Es fácil de invocarlo Y ya con eso puedes sacar fácilmente un monstruo de nivel 6 También hay otros que llevan el Yenex Undyne Esto para sacar rápidamente al controlador Yenex Y también facilitarte tus sinkers Y ahora si vamos a hablar de sinkers El Ametrix creo que es el más importante Ya que es el que casi siempre sacas con el cítrico Pero también tenemos a su boss monster Que es el Quadratrix Muy muy bueno Y lo mejor es que no necesitas una copia Porque casi nunca lo vas a sacar Pero de vez en cuando lo puedes sacar Y bueno como ya dijimos Como sacas varios monstruos nivel 6 Tenemos Dragón Coral Tenemos Brionac Hay varias opciones como nivel 6 Y como nivel 7 tenemos el Dragón de la Rosa Negra O el de Estructural Samurai La verdad es que aquí depende de las cartas que uno tenga Lo que le pueda meter Y lo mismo va con las cartas Staples En estos momentos creo que la lanza prohibida Es de las más usadas Es de lo que más vamos a estar viendo En esta copa KC Y bueno aquí también están usando el ciclón del cosmos Ahí ya si depende de cada quien Igual depende de las habilidades Si se van a usar más ciclones del cosmos o no En este caso duplicar nivel es su habilidad Para poder ya sea aumentar o reducir los niveles Dependiendo de lo que necesite sacar Listo ese es el primer deck Nos vamos al segundo deck Que yo estoy seguro que muchos ya odian El deck de... Ay wey What? Shira? Shira no aparece como Shira? Shira Nui Shira Nui Ok si tengo que escribirlo completamente Vale Para los que lo vayan a buscar de esta manera Recuerden escribir siempre completamente Los arquetipos Y creo que de aquí había visto uno Más o menos decente Este Franci Aquí voy a englobar a los Shira Nuis Como Shira Nuis Staples Y Shira Nuis Combo Ya saben que con Shira Nuis Combo Lo único que necesitan es Meter la otra carta de magia Y una carta de trampa extra de ninjas Y listo Bueno Shira Nuis Escudera Por dos Porque nada podemos usar dos El solitario Hay unos que juegan dos Otros que juegan tres El cráneo Puede ser sustituido por Gozuki Si es que lo tienes O si es que lo prefieres también Doble Espada Fantasmal Shira Nui Y también si quieres meter la otra espada fantasma También lo puedes hacer Y así meter el de nivel 7 Que les hace falta por aquí En los Syncros Y con los Staples Aquí si hay buenas Staples Que van con este deck Ejemplo Escuadrón Balística Muy buena Por si tienes ya este wey en el campo Bueno en tu mano Lo puedes poner en el campo Pones la escuadrón Balística Y así lo puedes ir al cementerio de una vez Eliminando una carta del oponente Pero también existe el Romper Rageki Que viene en la mismita caja Y prácticamente es lo mismo Puedes descartar la carta Lo dejas en tu mano Y listo O también el Corte de Karma Igual descartas una carta Y remueves del juego un monstruo Otras buenas Staples Que aquí están poniendo Es el Agujero Trampa Exclusa Una mala puntería También puede ser Cadena Ammoniaca Clones del Cosmos Lo que sea que se te ocurra Kuribos También Danseac Por ejemplo aquí está Entonces hay muchas opciones Por ahí para rellenar tu deck Y de Syncros Que ahí siempre se usa La Calavera Y al Hades Como rellenos Te usa de 1 a 2 de este wey Si es que tienes a Hades Pues no necesitas a 2 Ya podrías tener nada más 1 Casi todo el mundo tiene 2 de este wey Y la mayoría nada más usa 1 Solo Sol Saga Pero igual Depende de cada quien Y este deck lo estoy dejando Como tier 1 Por el hecho de que Sé que va a ser muy muy usado Sé que es lo que más vamos a ver Y esto es porque ya tiene Casi un año Desde que salió este deck Entonces Ya sea que alguien lo haya armado Desde antes O que se lo haya armado hace poco Será como sea Va a haber muchas personas Que tengan este deck Y seguramente lo van a estar usando Porque aunque no sea El más poderoso De todos los decks Si es un deck muy poderoso Y al ser barato Por lo menos para armar Lo esencial Luego nos vamos al siguiente deck Karakuri Otro deck que se considera Muy poderosos en estos momentos Está más o menos bien Digo lo único que les hace falta Creo que son los sincros Pero bueno Es simplemente para un ejemplo Aquí se están usando efectivamente Dos de este wey Dos del cantante Ya que ahora ya está limitado Tres de este wey Casi siempre se usan También algunos usan Otro monstruo Que está en otra caja vieja El número 19 creo que es No me acuerdo como se llama Pero bueno Dos de la carta De magia de reserva De enero de los Karakuris Uno Según yo Nada más se usa Uno de estas Y la trampa Se usa Uno o dos copias Al igual que esa trampa Creo que nada más se usa Una sola copia Salgo mucho Y todo lo demás Se rellena con cartas staples Tal cual lo está haciendo Esta persona Agujero de trampa Exclusa Corte de karma Y ciclón del cosmos Habería que siempre se usa Reiniciar Para poder empezar bien Y los sincros esenciales Pues es el UR Durei El Shogun de acero Dureido Y los demás sincros Pueden ser Los que tú quieras Ahí si ya rellenas A lo que tengas Lo mejor que tengas Otro muy buen deck Muy poderoso Pero que está disperso En algunas cajas Por eso es que Se hace un poquito Más caro este deck Pero tal vez No tan caro Como el siguiente deck El deck de Ala negra Creo que es pegado ¿Verdad? Vale Pequeño corte Para buscar realmente Uno bueno Nada más puse Ala negra Todo pegado Y ahora si Empty Vamos a ver Este si está Bien armado Tiene Triple Saimun Para poder buscar Su triple Remolino oscuro Y así Poder empezar A sacar Todo tu deck También como se usa Actualmente Alto rendimiento Para poder aumentar El ataque Y así tener Un rango mayor De búsqueda Además que También se usa Otros campos Como necro valley Para poder impedir A los contrincantes Poder mover Cosas del cementerio Y así tener Una buena ventaja Ya que Este deck No usa cosas del cementerio Casi De todas maneras Tienen a zephyros Para poderse Quitar cartas Del campo Y bueno Se usa Generalmente Se usa Dos de los Gale Igual puedes meter Los tres Bora O Chris Los que tengas Y también El Orochi Para poder Complementar Al Saimun Y poder sacar Nivel 7 Y listo Todo lo demás Ya son cartas De staples Como sincro Tenemos un Joe Tenemos un Raikiri Y tenemos Un chidori Debido a que Estamos usando Los campos Se usan también El dragón De edad antiguo Y el dragón Dondecillo Antiguo Para poder Aprovecharlos Y lo bueno Es que son Nivel 7 Entonces Fácilmente Lo sacas Con este deck Fácilmente Aprovechas Los campos Que ya tienes Y a partir de ahí Ya puedes rellenar Con lo que tú desees Aquí tienen Dragón de la rosa Negra O también Usan a Trishula Para poderse Limpiar Su propio campo Y nada más Dejar un solo Monstruo Volver a hacer Sus invocaciones Muy buen deck Actualmente Debido a todos Los golpes Que ya le han dado No es tan poderoso Pero si es De los más poderosos Y como siempre Lo pongo como tier 2 Por el hecho De que es Muy rápido Entonces En el formato De la copa KC Puedes hacer Muchos puntos Ya sea porque ganas O pierdas Rápidamente Digo Esto es más Para la segunda fase Para la primera fase Obviamente Subes a N de 20 Vale Vamos a buscar El siguiente deck Que es El último Choco Es el deck De las magas Con Aleister Se me hace que este Es un buen deck Más o menos Vamos a tomarlo Como ejemplo Se usan a las chocos Para poder acelerar También Vaya Que puede sacar Cualquier maga Y de hecho Es un doble buscador Porque en el momento Que se invoca Sacas a una Y en el momento Que lo atacan También se pone En modo defensa Y sacas otra cosa Entonces Muy buena carta Para acelerar Por eso es que Se lleva a 3 Casi siempre Y aquí Le ponen a la manzana Porque es la de fuego Y obviamente Como estamos poniendo Al triple Aleister Es para poder sacar A nuestro Purgatrio Y me sorprende Que este deck Ahora sea de los tops Porque cuando apenas salió Precisamente Yo me armé Este deck Obviamente Cuando apenas salió No existía Purgatrio Pero aun cuando acababa De salir Purgatrio Como existían Mejores decks Con los que se podía combinar Pues ni se tomaban En cuenta Entonces ya eso Habla un poco Del meta En el que estamos Actualmente Ya estamos Muy por debajo De lo que estábamos Antes Y bueno Continuando con este deck Solamente se rellena Con puras cartas De staples Lo que tú tengas Cadenas RRX Corte de karmas Lo que tú desees poner En este caso Están usando también Incluso los XYZ También es una muy buena opción Porque puedes usarlo Para tus monstruos De nivel 4 Por ejemplo Tienes dos chocos XYZ O también Si tienes al lobo Que el lobo de todas manas Se va a destruir a sí mismo También puedes usar A los Aleister Y ya con eso Dejarlo en el cementerio Para poderlo después Desterrar Con la invocación Y así te deshaces De alguna carta de magia Y trampa Que te esté estorbando Y de habilidad Usamos robar sentido Oscuridad Para poder robar A la Aleister Y bueno Con eso Terminamos Todos los decks Más poderosos Que estaremos viendo En esta copa KC Así que Aquí les dejo Mi tier list Tier 1 Como ya mencionamos Cristones con Shiranuis Simplemente uno Por poderoso Y el otro Por muy usado Luego tier 2 Blackwings Y Karakuris Igual Blackwings es muy antiguo Así que Seguramente Se va a seguir usando Muchísimo Y también por el formato De la copa KC Es bueno hacer Otecas rápidos Karakuris También es muy poderoso Y luego tenemos Como tier 3 A las magas Con invoke La verdad Debería ponerlo Como tier 2 También Porque como nada Salen en una caja Y muchos se armaron Con invokes Y normalmente Muchos lo van a tener Entonces Igual y lo podemos Estar viendo Muchísimo Así que Si podemos decir Que es un tier 2 Por el uso Y como les mencioné Al principio Les dejo también Otras opciones Para los que sean Free to play O los que ya tengan Decks muy antiguos Y no quieran Estar en los nuevos Decks Que son objetivos Al momento Pueden usar La verdad Cualquier deck Nada más estoy poniendo Ejemplos hasta abajo Por ejemplo Yo voy a usar Magnetos Y eso que no No los puse aquí Pero si Cualquier deck Que haya sido meta En algún momento Lo pueden usar Fácilmente Pagos oscuros Luna a luz Blue eyes Cibadragones Lo que sea La verdad es que Para subir a ND 20 No es tan complicado Contener algo Bien armado Es más que suficiente Listo Eso será todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye